Y hoy es jueves, jueves del H, recomendación. Mariana, ¿qué nos traes? ¿Cómo estás, mi Yuri? Varias cosas, bueno, principalmente dos. La primera es Cumbre Tajín 2021. Este año va a ser de manera virtual. Es un festival cultural en Veracruz que siempre ha buscado exaltar todas las expresiones participando en festivales como antes los conocíamos, pero de una manera distinta. Entonces, bueno, Cumbre Tajín este año 2021. Y bueno, pues Martín Caparrós, que es uno de los grandes, grandes autores hoy en día, él escribe esta novela que se llama Sin Fin, que es una distopía, es decir, algo que sucede en el futuro, en este caso en el 2070, en donde el gran invento es alcanzar la vida eterna. O sea, una premisa que hemos escuchado a lo largo de muchos años en la ficción. Y este es un lugar sin fin que está en Patagonia. Y entonces ahí, fíjate qué curioso, ahí todavía la gente se muere, todavía la gente se enferma, todavía la gente envejece y se muere, cuando en el resto del mundo, pues eso ya ha sido abolido, ya no existe tal cosa como envejecer, enfermarte, envejecer y morir. Donde llevan a cabo este experimento se llama... Qué aburrido sería eso, ¿no? Imagínate, me perturba la idea. Pero fíjate que... Imagínate que no te mueres nunca. Y luego, qué aburrición. Ya lo sé, pero algo sale mal, ¿no? Porque aquí hay fenómeno de migración, hay fenómenos también de desastres científicos. ¿Por qué? Porque estás atentando contra la naturaleza. Pues claro. Entonces, para llegar a eso hubo sacrificios, hubo un montón de cosas no tan amigables, pero te quedas picarísimo. Y obviamente, pensando en esto que tú dices, qué aburrido o qué ganas de no enfermarnos o cómo serían esos seres durante tantos y tantos años, pues aquí está la recomendación de Sincaparrosa. Sincaparrosa es un gran escritor, gran escritor. Y su estilo, por supuesto, su cabeza y su pluma, a todos los van a enganchar. Yo no la he leído, pero es la primera vez que escucho de esta novela. Gracias a ti, Mariana H. Y la voy a leer porque él me encanta. Sí. Recomandabilísima. Me encanta. Muchas gracias. Gracias a ti, mi Yuri. Te espero aquí la semana que entra. Con mucho gusto. Bueno, te veo mañana en El Avance. Mañana nos vemos.